Te cayeron a su rancho, viajaron 50 kilos Desde que el sueño se quita y te mantiene al tiro Fue el mayo 17, el año fue el 2005 Hombre de mucha cabeza, calculador de la vida Una aguasada a la regla, sea grande o sea chica Por eso Andrés Tirado, se mueve en la gran desliga A lo grande siempre piensa, por la viveza que tiene Si tiene una tonelada, pronto la desaparece Le tiene el leilo de arriba, porque bonito la mueve El miedo no lo conoce, eso ya lo ha demostrado Ha pasado por tropiezos, que sueños no le han quitado Te jalo y le ha sido, donde quiera Andrés Tirado Lo quiere mucho su esposa, a su lado siempre he estado A ella nunca lo ha importado, anda arriba o anda abajo Su amor se lo ha demostrado, a su esposo anda estirado Siempre anda en carros del año, eso siempre le ha gustado Su trabajo lo amerita, por eso cambia de carro De Tecuala, de Tecuala, orgulloso, siempre ha estado Este gallo, manda saludar a todo, Nayarit su lindo estado Ya termine de cantarle, su corrido Andrés Tirado Uh, 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 uh